Ahora que tengo la ocasión Quiero que hablemos los dos Tú de mí, yo de ti, del corazón Que sí, que nunca es bueno el momento Hasta que no hay otra opción Siempre es el mismo cuento No, 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 yeah Es el último momento Porque tenemos la oportunidad La tengamos son Nos callaremos los dos Tú por mí, yo por ti, por no enredar la vez ¿Por qué será que lo hacemos? Incluso el viento llega Es el último momento cuando no tuve tiempo Y tú, para decir siquiera Te voy a echar de menos ¡Vámonos! Si vas a irte, ve, pero no te despido Sal de noches a la oscura Sal descalce de puntillas Habrá bastante Que este último momento es de los dos Y los demás Y los demás que aguanten Y los demás ¡Fiel! 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 ¡Todo de caos! ¡Fiel! 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 Ahora no tengo la ocasión No la tengo que no ¿Qué más da ya pasó? Cuanto lamento que al final No hablásemos ninguno de los dos Porque ahora nos sobra tiempo Para pensar qué pasó Es el último momento cuando no tuve tiempo Y tú, para escribir los besos No sé cuándo aquellos besos Si estás oyendo vuelve Ni siquiera saludes Con la luz de la mañana Abre puertas a patadas Niña vuelve Que no hacen falta razones Te muero por verte Volver a tenerte No, no más dudas razonables Para mí no es comparable Que este último momento me robó El milagro de tenerte a cada instante Acabemos cuanto antes Con un ciclo habrá bastante Que este último momento ¡Vívelo! ¡Vívelo! Y los demás que aguanten Y los demás bien Tremendo duelo entre dos de los más grandes exponentes de la música latina Alejandro Sanz versus Ricardo Montaner dándolo todo en el escenario de Dios Sol para no convertirse en el nuevo eliminado esta noche Antonio Vodanovich ¿Qué te pareció esta batalla? Alejandro Sanz Me cantaste a mí No te voy a echar de menos ¿Fue una indirecta o no? No, no, no Pero justo te acercaste y me miraste Pero que hay que conectar con queridos jurados Ok Quiero decir que me sorprendiste ¡Vamos!